Tu amor es un sueño, pareces flotar Así te prefiero, audaz, caprichoso, rebelde y voraz Te miro al acecho, dispuesto a atacar Pero este es un gato, te brillan los ojos en la oscuridad Eres una roca de cristal El amor te vuelve más real Despacito, suavemente Ámame, cámara lenta Suavecito, tu semente Ámame, cámara lenta Te ha bendito ciertamente Ámame, cámara lenta En voz baja, susurrando Ámame, cámara lenta Y el amor respira movimiento Y yo te siento Tu amor es un sueño, pareces flotar Y así por el cuarto me llevas volando como un vendaval Un hilo de luna Nos viene a buscar Y va por el lecho rozando los cuerpos con curiosidad Eres una roca de cristal Eres una roca de cristal Y es una roca de cristal Y así por el otro me llevas volando como un vendaval Y el amor respira, movimiento y yo te siento Música Suavecito, dulzamente, amame, cámara lenta Pero poquito, pierdamente, en luz baja, susurrando Amame, amame, amame Música 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 Música